Cristian Joni Oh Lorena, ¿dónde estáis? Muerte Pues si no apareces en 5 segundos Me enfado Venos juntos Y os voy a invitar a la fiesta de fin de curso Jopetas Buenas tardes Matías Estamos aquí en el bosque de pequeñas En un bosque que hay en la serranía de Madrid Allende las Cumbres La sensación térmica Es de 3 grados bajo cero Y los vientos son de componente huracanado Las condiciones climatológicas Han sido muy adversas Y por eso ha sido complicado Las labores de búsqueda de Vanessa Pero hoy ha amanecido soleado Y parece que van a reanudar la búsqueda Puesto que la habían suspendido Porque anoche había unos bancos de niebla Que era imposible Recordemos Que esta chica De 17 años Salió con unos amigos Vamos al bosque A dar un paseo Era su primera incursión en el bosque Porque estos chicos Mira Es una complicada Bueno Matías Te dejo Seguiremos 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 Se me cae el moco Cristian Me he abandonado Estoy un poco perdida Tengo un poco de miedo No sé Quizás están ahí Quizás están ahí Y me están haciendo una broma de las suyas ¿No? Si hubiese ido a los cursos de la tirana Esto no me habría pasado No me habría perdido